Llevar a cabo múltiples actividades y por otro lado porque creo que estamos en una época en la que el animalismo está en alza y tenemos que potenciar el cuidado de los animales, el respeto a esto e incluso la educación y valores del civismo. Entre las actividades que se van a realizar habrá sorteos, concursos, exhibiciones de perros y una fiesta del agua. Es un día muy especial para los propietarios de estos animales pero también para los propios animales ya que se supone que estos también deben divertirse ahí. Y por mi parte no tengo más que añadir. Le paso la palabra a Ana que es la secretaria de esta selección. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como él ha dicho el sábado a partir de las 11 estaremos en la zona carina. es un evento que nosotros hemos titulado fiesta fin de verano que es una excusa primero para que la gente nos conozca para que la gente nos ubique en el parque porque en muchas ocasiones la gente te ve con los perros y te pregunta por la calle que donde estamos cómo se puede hacer socio entonces es una manera de dar a conocer la asociación cada día es cierto que tenemos más socios y que la gente se implica más sobre todo ya no solamente con la asociación sino es una excusa también de ir al parque de conocer el parque de intentar que el parque digamos que es un parque enorme entonces es un parque que tiene muchísimas posibilidades y a nosotros pues en el fondo desde nuestra perspectiva canina aportamos nuestro o intentamos aportar nuestro preparamiento de arena el evento básicamente se puede hacer porque el ayuntamiento nos apoya evidentemente porque desde el primer momento que la asociación se creó el ayuntamiento no nos ha puesto nunca ningún problema al contrario en este evento participan diferentes organismos como es el cuerpo de bomberos que sin ellos la fiesta del agua no sería posible porque ellos son los que a las 4 de la tarde van a traer el agua para que bueno, básicamente para que los perros jueguen aunque me imagino que todos los niños que están ahí pues también asearán partícipes lo cual también es una manera de demostrar que la convivencia entre animales y niños es posible también hay una exhibición del cuerpo nacional de policía que también participa porque será por la mañana a las 11 de la mañana para demostrar que los perros no solamente necesitan también juego la parte lúdica sino que también necesitan disciplina es decir, que tú puedes adiestrar a un perro y que el perro te obedezca el perro básicamente son disciplinas, sus paseos y el juego o sea, es lo que nosotros intentamos inculcar a la gente y sobre todo